Muchos productores de la Feria Blanca a impulsar este proyecto de ordenanza, que es la TF6616-2017, en el cual creo que la Feria Blanca de España ya cuenta con 5 años y 5 meses de existencia a través de un decreto municipal que año a año va renovable y que nos permite concienzar los productos de la lectura familiar y la economía social local con su valor alegado. Vemos que es el tiempo justo, que creo que nos conocen un montón de ustedes y un montón de vecinos, que nos avala el Estado en ese espacio público, que es el Parque San Martín, y en el cual hice el proyecto de ordenanza, ya lo vemos con un aval de 250 firmas de vecinos y probablemente se sumen más. Estamos pidiendo que se concreta en el proyecto de ordenanza porque nos daría una estabilidad jurídica en el espacio en el que necesitamos estar para darle lo que tanto necesitamos los productores familiares, la lectura familiar y el valor alegado. Hoy necesitamos política pública de inclusión, de participación, en la cual creemos que son los momentos justos y los tiempos justos para ir formando esto que la ley de la lectura familiar, 27.718 de la preparación histórica del proyecto familiar, en el artículo 4.